MUNDIA Suena el gripe mi gente Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Ven pa' la fiesta porque tu es mundial Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir De tu papá y gente de corazón Uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta porque tu es mundial Suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es Ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal Esta rumba sigue hasta el final Difícil que no puedan parar Esta victoria hay que celebrar Ven pa' la fiesta porque tu es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Cero racismo, cero racismo, cero racismo Cero racismo, cero egoísmo Voy pa'lante porque hay que dar mi mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe mi gente 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 Arriba, suba la mano Arriba, suba la mano El mano representando Arriba, suba la mano Arriba, suba la mano Conmigo representando Ven a fiesta porque tu es mundial Ven a la fiesta porque tu es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial ¡Hey! Sabes mi vida pa' toda mi gente Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial ¡Chino! ¡Hey! 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 ¡Digua! ¡Muncia! ¡Yeah! Que no para el mundo de bailar ¡Hey! Lo que la NASA me enlaza ¡Da! ¡Di! ¡Ya!